Vamos a probar para ver si todo lo que hemos hecho hasta ahora funciona. Buscamos un usuario al azar y los links se están mostrando y si le damos clic a editar, oculta el nombre y muestra un input para poder editarlo. Igual es el mismo caso de la descripción. Y si clicamos en cancelar, hace justamente lo contrario. Así que todo lo que hemos hecho hasta ahora funciona correctamente. Ahora vamos a comenzar a escribir la función más importante que es obviamente la de editar el campo. Ahora vamos nuevamente a NetBeans. Y comenzamos con el nombre de la clase que le colocamos al link de OK. En nuestro caso fue grdinfo. Y de la misma manera, con el método live, especificamos que al hacer clic se ejecute la siguiente función. Primero necesitamos declarar algunas variables. Necesitamos la data que vamos a pasar a través de un método get para guardar la información del usuario. También necesitamos el ID del usuario, que ya lo tenemos en el input oculto. Y le colocamos el ID de ID usuario. Y obtenemos su valor con el método val de jQuery. También necesitamos saber la información que estamos colocando en el input. Vamos a colocarle info usuario. Porque puede ser o el nombre o la descripción, dependiendo del input en donde estemos. Y como no tenemos un ID para ninguno de estos dos inputs. Vamos a utilizar de la misma manera que hemos hecho antes, otras funciones de jQuery para poder, a partir de su posición, saber cuál es el elemento que necesitamos. Entonces utilizamos this para seleccionar el link de OK. Y utilizamos una función que se llama siblings. Esto nos permite seleccionar cualquier elemento que se encuentre dentro de un mismo contenedor. Para ponerlo en un ejemplo más claro, el botón de guardar información se encuentra dentro del spam con la clase oculto. Así que el método siblings nos va a permitir seleccionar cualquier elemento que se encuentre dentro de este spam. En este caso podría ser el link de cancel o el input de tipo texto con la descripción del usuario. O con el nombre en el caso del nombre. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Especificar que nos seleccione el input que tenga, en este caso como hermano. Esto funcionaría en cualquiera de los casos, ya sea en la descripción o en el nombre. Ya que la estructura es exactamente la misma. Y de la misma manera colocamos la función val. Perfecto. Por último necesitamos otra variable. Le vamos a colocar el nombre de elemento. Y por ahora lo único que vamos a darle es el valor de this. Básicamente vamos a guardar en la variable elemento el link de ok que acabamos de clicar. Más adelante les voy a explicar por qué vamos a hacer esto, pero por ahora vamos a dejarlo así. Ahora necesitamos un condicional para saber en qué elemento estamos o qué elemento vamos a modificar. Si se trata del nombre, el query en SQL cambiaría a si fuera la descripción solamente. Entonces vamos a hacer si. De la misma manera decimos this. Utilizamos el mismo método siblings. Input. Para seleccionar el input más cercano que tengamos al botón que acabamos de cliquear. Y vamos a utilizar otra función de jQuery. Se llama attr. O atributo por sus siglas en inglés. Y esto lo que nos permite es seleccionar cualquier atributo del elemento que estemos utilizando. Podemos seleccionar la clase, el id, el valor, cualquiera que necesitamos. En este caso necesitamos el id. Ya que le especificamos. Si estamos en la descripción, tiene el id descripción. Y si está en el nombre, tiene el id nombre. Ahora le vamos a decir. Si el id es igual a nombre. Que ejecute cualquier cosa que le coloquemos acá. Y si no. De la misma manera colocamos. This siblings. Input. El mismo atributo. Pero si es igual a descripción. Que realice otra cosa. Esto no es necesario colocarlo. Si no se podría dejar de esta manera. Pero lo estamos colocando implícitamente para que se vea mejor en este ejemplo. Ok. Ahora, si se trata del nombre. Tenemos que saber cuál es el nombre del usuario y cuál es el apellido. Ya que este campo en la base de datos no es uno solo. Sino que está en dos celdas diferentes. Entonces lo que vamos a hacer primero. Es crear una variable. Le vamos a colocar el nombre de usuario. Y le vamos a decir. Que la variable info usuario. Que declaramos anteriormente. Que sería. El valor. Que acabamos de escribir en el input. Y utilizamos la función de javascript split. Esta es muy parecida a la función de php. Lo que vamos a hacer es dividir el valor en dos partes. Y vamos a utilizar el espacio. Para saber cuál es el nombre y cuál es el apellido. Cualquier cosa que venga antes. Del carácter de un espacio. Lo vamos a considerar el nombre. Y cualquier cosa después lo vamos a considerar el apellido. Entonces le decimos que nos divida. La cadena. Con un espacio. Esto no acepta más ningún otro parámetro. Y ahora vamos a. Escribir la data que vamos a pasar. Para proceder a actualizar ese campo en la base de datos. Vamos a darle. El tipo 4. Que todavía no lo hemos declarado. Pero. Luego lo vamos a hacer. Si se recuerdan en nuestro archivo AJAX. Cada tipo dependiendo de su función. Está separado. En uno. Si es para buscar. En dos para mostrar el formulario. En tres. Para agregar etc. Vamos a agregar un tipo 4. Que va a ser el de editar. Y le vamos a pasar. El nombre del usuario. Y para obtenerlo. Utilizamos la variable que acabamos de crear. Y la función de split lo que hace es crear un arreglo. Para accesar el nombre necesitamos especificar el primer índice del arreglo. Y eso es todo. Además necesitamos pasar el apellido. Para el apellido. Pasaríamos el segundo índice del arreglo. Por último. Y por último. Necesitamos también. Pasar el id del usuario. Que estamos modificando. El id del usuario. Sería igual. A. El id del usuario. Perfecto. Ahora vamos a utilizar el método get. O la función get de JQuery. Que ya lo utilizamos en el tutorial anterior. Como les dije anteriormente. Especificamos el archivo que vamos a utilizar. Para hacer la llamada en AJAX. La data. Que vamos a pasar. Y la función que queremos que se ejecute. Luego que la data. Haya sido procesada correctamente. Por ahora vamos a dejar esto vacío. Pero luego vamos a agregar otra función. Que se hará cargo de esto. En el caso de la descripción. Es un poco más fácil. Lo único que necesitamos hacer. Es especificar. La data igualmente. Será de tipo 4. Y solo le vamos a pasar la descripción del usuario. No necesitamos hacer ningún tipo de tratamiento a la cadena. Se la podemos pasar directamente. Y por último. El id del usuario. Sería en la variable idUsuaria. Sería todo. Sí. Y de la misma manera. Utilizamos el método get. Para procesar la información. Decimos. El archivo. La data. Y la función. Y la función. Que por ahora también vamos a dejarla vacía. Ahora vamos a escribir la función en PHP. Para manipular la información que estamos enviando. Vamos acá al final. Y creamos una función nueva. Vamos a llamar. Editar usuario. Y nos va a aceptar dos parámetros. Los datos. Del usuario que vamos a cambiar. Y el id del usuario. Que necesitamos modificar. Acá necesitamos hacer algo muy importante. Si dentro de la variable datos. Existe el nombre. Y el apellido. Significa que vamos a actualizar el nombre del usuario. Si está la descripción. Significa que vamos a actualizar la descripción. Entonces vamos a realizar ese condicional. Le decimos sí. Si pasamos en nuestro arreglo datos. El valor del nombre usuario. Y. Si igualmente. Tenemos el apellido. Y construimos nuestra. Sentencia en SQL. Decimos que actualice. La tabla usuarios. Que nos coloque. En la columna nombre usuarios. El dato que le pasemos. En el método get. Con la variable nombre usuarios. Y además. El apellido. Vamos a darle un espacio acá. Y le pasamos la variable datos. El atributo. La variable apellido. Usuarios. Para finalizar. Necesitamos decirle. El id del usuario. Así que. ¿Dónde? Vamos a darle. Otra línea. Para que se vea mejor. El id del usuario. Sea igual. Al id que le estamos pasando. En la variable id. El id del usuario. El id del usuario. El id del usuario. El id del usuario. Cerramos la comilla. Y ahora le decimos. Si no. Si lo que le estamos pasando. Es la descripción. Decimos. Descripción. Usuarios. Entonces nuestro query. O nuestra cadena en SQL. Se modificaría un poco. Deberíamos que nos actualice. La misma tabla usuarios. Pero que en este caso. Que nos cambie la descripción. Y nos coloque la misma variable datos. Pero en este caso sería. Descripción. Usuarios. Y ahora le decimos. Que el id del usuario. Que necesitamos modificar. Es el que le estamos pasando a la función. Ok. Y ahora para finalizar. Lo que necesitamos hacer es. Ejecutar el query. En nuestra base de datos. Cambiamos la variable. Y eso es todo.